Solo para mí, mi familia que está en la casa Un saludito ¿Por qué? ¡Hey! 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 Cuando yo la conocí, ella luce muy bella Se perdió entre la gente y no he podido verla Ahora quiero encontrarla para poder decirle Que quiero conquistarla y no apartarme de ella Y luego de tanto búscala, de repente la miré La mirada muy de pesa, ¿cómo la alcancé? ¿Cómo te llamas? Eso yo le pregunté Y lo que más le gustó, conforme que yo le hablé Quiero darte mi cariño Quiero darte el corazón Ay, doncella de mi vida Me haces perder la razón Quiero darte mi cariño Quiero darte el corazón Ay, doncella de mi vida Me haces perder la razón Cuando yo la conocí, ella luce muy bella Se perdió entre la gente y no he podido verla Ahora quiero encontrarla para poder decirle Que quiero conquistarla y no apartarme de ella Y luego de tanto búscala, de repente la miré La mirada muy de pesa, ¿cómo la alcancé? ¿Cómo te llamas? Eso yo le pregunté Si lo que más le gustó, conforme que yo le hablé Quiero darte mi cariño Quiero darte el corazón Ay, doncella de mi vida Me haces perder la razón Quiero darte mi cariño Quiero darte el corazón Ay, doncella de mi vida Me haces perder la razón Quiero darte mi cariño Quiero darte el corazón Ay, doncella de mi vida Me haces perder la razón Quiero darte mi cariño Quiero darte mi cariño Quiero darte el corazón Ay, doncella de mi vida Me haces perder la razón Buencho Chuyito Marcos Echen de gana Gracias, gracias Esto es Grupo Ciclón Grupo Ciclón Gracias, hasta la próxima Ciclón, Ciclón Gracias Saludos, saludos Gracias 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 Gracias